Vecinos se enfrentaron a golpes con un sujeto que grabó cómo torturaban a un gatito de tres meses. El agresor se justificó diciendo que lo hizo porque quería que el video que registraba se viralice y así hacerse conocido. ¿Cómo te sientes gato? Habla, 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 habla. ¿Quieres que te liberen? ¡No! Sin poder defenderse y con maullidos de auxilio, esta gatita de tres meses era torturada por un sujeto en ventanilla. ¡Contesta, m***a! ¡Contesta! ¡Contesta! Pero no le bastó solo grabarla, sino que tras horcarla con una pita se ve como la golpea y la lanza al vacío, hasta lograr que el animalito caiga tirado en el piso. Un gato volador. Mire, ¡shock! Un acróbata. Ahí le dice, eh, el gato volador. Di algo. Indignados por este video viralizado en redes sociales, varios animalistas fueron a la vivienda para linchar al agresor, quien fue identificado como Fernando Moreno Andrade, y al ser preguntado el porqué de su accionar, solo dijo que todo fue una broma y quería hacerlo viral. Al lugar llegó personal de serenazgo de ventanilla, detenerlo y llevarlo a la comisaría. Para las investigaciones de este horrendo maltrato animal. ¡Gosas con el dolor del animal! ¡Maldito desgraciado! ¡Maldito desgraciado! ¡No le permiten tener animales que se pudran a la cárcel! ¡Maldito! La gatita tenía signos de haber sido varios días torturada hasta el punto de asfixiarla. Vamos a mostrar, y es que tiene laceraciones prácticamente en el cuello, y es que ha estado, habría estado atado durante varios días. Afortunadamente fue rescatada de este violento sujeto, pero piden justicia para el felino, y su agresor no sea liberado. ¡Para que no vuelvas a tener ningún animal en tu casa! Estamos en vivo desde Ventanilla con Rosa Cabrera. Ella nos actualiza el caso, precisamente, que acabamos de ver esta gatita de tres meses torturada por un vecino de este distrito, de esta zona. Ella se encuentra con el alcalde, Jovinson Vázquez, en la veterinaria municipal, donde buscan un nuevo hogar para el animalito. Rosa, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lamentablemente aquí en el distrito de Ventanilla, exactamente en la zona de Pachacute, ¿qué es lo que ha sucedido? Este hombre de 46 años no tuvo ningún tipo de escrúpulo, ningún tipo de reparo. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró al gatito, lo amarró, lo golpeó, lo cogoteó, y lo peor de todo es que lo ha dejado así, completamente herida a esta pequeña, esta gatita, que el día de hoy la tenemos aquí en la municipalidad de Ventanilla, en la zona de la veterinaria, ¿no?, de aquí de la comuna de Ventanilla. Nosotros queremos realmente presentar el trabajo que vienen haciendo ustedes para poder recuperar la salud de esta pequeña, que ha indignado, pues, a todo el mundo, porque sabemos que el comportamiento de este hombre ha sido de maltratar, de golpear, de acechar, y tiene que pagar por lo que ha hecho. Quisiéramos saber en primer lugar, doctor, usted, que viene atendiendo a esta pequeña, ¿cuáles son algunas de las situaciones que ve en ella? Quizás el malestar, las heridas. ¿Cuál es su situación interna el día de hoy? Bueno, ahorita las condiciones que se han mostrado desde que llegó a la gatita, ha venido con lesiones, ciertas lesiones, laceraciones, a nivel de... Se ha estado mostrando ciertas alteraciones, justamente había mandado ciertos exámenes, en las cuales estoy esperando sus resultados, para tener una mejor determinación. Ahorita está estable, le hemos puesto lo que se requiere, una estabilidad, sus antiinflamatorios, sus, bueno, vitaminas, y bueno, ahorita está tratando de salir del cuadro en el cual ella llegó. Para que el público comprenda, es una gatita de seis meses que vivía con este hombre, Fernando Moreno Andrade, de 46 años, en el asentamiento humano Oasis, en Pachacútec. Vemos las imágenes, ¿no? Tanta crueldad, alcalde, la manera en que lo agarra, lo golpea, trata de verlo como si fuera parte de un circo, de un show, y lo peor de todo, se mofa, se burla del sufrimiento de un animal, de una mascota. ¿Usted qué considera, qué medidas cree que se deberían de tomar para que este hombre, así como, por ejemplo, recordando el caso de Hachi, ¿no? Una pequeña, una perrita que fue apuñalada 20 veces. ¿Qué considera que se debería hacer para ayudar también a este animalito y que no vuelva a ocurrir eso en Pachacútec, ni tampoco aquí en Ventanilla, en ningún distrito? Rosa María, muy buenos días a ti. Agradecer también por estar el día de hoy preocupada también ustedes por el tema de nuestras mascotitas, nuestros animalitos. Y nosotros también, obviamente, este es un acto que tenemos condenable ante esta persona que lamentablemente ha querido hacer un circo con estos animalitos. Y aquí lo hemos bautizado a nuestro querido gatito como Esperanza, ¿no? Que tiene seis mesesitos y que, a Dios gracias, hemos podido llegar a tiempo a través de nuestro equipo de la veterinaria municipal. El día de ayer tomamos acción de manera inmediata, se coordinó con fiscalización, serenazgo y nuestro equipo de la veterinaria SOS Somos Patas, en la cual acudió de manera inmediata a poder verificar primero el estado de nuestro animalito, de nuestro gatito. Y que lamentablemente, al que yo tomé conocimiento a través del mensaje que me enviaron y de verdad, en ese momento a veces uno se llena de tanta energía para poder en ese momento actuar, pero lamentablemente tampoco no lo podemos hacer. Pero hay una ley, gracias a Dios, la 347, que puede y que protege a nuestros animalitos y obviamente esta persona tiene que pagar por estos hechos. Ya nosotros hemos tomado acción ayer por la noche de manera inmediata, con los vecinos también a quien agradezco por la participación, ¿no? Hemos tratado de ponerlo a buen recaudo a nuestro gatito y también, obviamente, en ir a la comisaría en primera instancia para también poder tomar las acciones de manera inmediata, la denuncia que tiene que tener esta persona, ¿no? Alcalde, yo me hizo más que sabemos que en realidad este hombre de 46 años fue detenido, lo llevaron a la comisaría de Pachacútec, pero ahora llega la información a nosotros de que habría sido liberado. Es lamentable porque este hombre, si es que ya se encuentra en las calles, podría hacerle daño a cualquier otro animal. Si con su propia mascota, que supone cuidaba, que velaba por su bienestar, le ha hecho esto, ¿qué podríamos esperar que le haga quizás a otro animalito o a un ser humano? Bueno, yo espero en realidad las autoridades tomen cartas en el asunto. No podemos permitir que más pruebas se quiere, y lamentablemente quiero tomar de aquí directamente al Ministerio Público, que más pruebas se tiene que tener para que puedan condenar a unas personas que en realidad hacen este tipo de actos con nuestros animalitos. O sea, ¿y qué esperamos entonces nuestros seres humanos? Claro, o sea, estamos completamente de acuerdo con lo que usted dice. Yo quiero darle voz un momentito nada más a las animalistas que han venido también, que están aquí, que se encuentran con nosotros. ¿Les parece si pueden acercarse, por favor, para poder conversar con ustedes? Y sobre todo para que nos puedan decir, ¿no? Ustedes que han continuado, han seguido todo el caso, ¿qué es lo que pedirías tú para que este caso se vuelva viral también y puedan de alguna manera darle el castigo que merece a este hombre? Yo pido justicia por el animalito, ¿no? Este hombre no debería estar suelto. Deberíamos unirnos todos, que somos animalistas y recatistas, para hacer un plantón afuera de la casa de este sujeto y hacer justicia por la gatita, por Esperanza, ¿no? Sí, efectivamente. Y de igual manera agradecemos a la veterinaria municipal. Ellos están haciendo cargo de la totalidad de los gastos que necesita la gata y luego de ellos se van en adopción. Pero lo que pedimos ahorita es poder unirnos con todos, así como hicimos con el caso de Dashi, que esto sea viral, chicos, para que las autoridades puedan hacer algo. Porque si no, simplemente se va a quedar en la nada. Y este hombre, como está suelto, va a seguir haciéndolo porque tenemos comentario de los vecinos que siempre lo hace. Entonces hay que tomar cartos en el asunto. Ojalá que realmente Fernando Moreno Andrade, este hombre que ha golpeado, atacado a esta gatita, pueda realmente recibir el castigo que merece. Y qué bueno que aquí en la veterinaria municipal de Ventanillas estén haciendo cargo de la salud de esa pequeña. Sabemos que posterior a la recuperación la van a dar en adopción a un buen hogar, con una buena familia y seguramente va a tener una segunda oportunidad de vida. Así que agradecemos eso. Sí, alcalde, para cerrar. Nosotros, para cerrar, gracias al equipo de SOS, quienes son nuestros animalistas, que están de manera permanente verificando la salud de nuestras mascotitas, ¿no? Tenemos 180 animales en adopción que se ha entregado a muchos vecinos que hoy, gracias a ellos, estas mascotitas están viviendo de manera feliz en cada uno de esos hogares. No estamos preocupados solamente por la salud de nuestros vecinos, sino la salud también de nuestras mascotitas, que son la alegría de casa, ¿no? Claro que sí, que tenga una segunda oportunidad de vida, la pequeña esperanza de tan solo seis meses. Vamos a continuar seguramente informando acerca del caso. Así que ahora sí regresamos hasta las pantallas de ATV+, con mucha más información. Compañeros, volvemos y les deseamos la mejor de la salud a esta pequeña de seis mesesitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!